El Departamento Ejecutivo Municipal de Trenquelauken envió un informe al Consejo Deliberante que sostiene a través de análisis y estudios que el agua distribuida a través de la red en la ciudad de Trenquelauken es apta bacteriológica y químicamente de acuerdo a los parámetros del Código Alimentario Argentino. El informe firmado por el Intendente Municipal Raúl Feito y el Secretario de Obras y Servicios Públicos José Carabelli responde las inquietudes de los ediles y se elevan informes de análisis químicos donde consta que los niveles de arsénico son inferiores a 0,04 miligramos litros fijados en el Código Alimentario Argentino. Análisis realizados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón en donde se verifica la calidad bacteriológica en dos puntos de la ciudad. Análisis de arsénico en los pozos de extracción que establecen que los pozos activos en su totalidad tienen niveles de arsénico menores a 0,04 miligramos litros. También se adjuntan análisis bacteriológicos. Por otro lado, se adjunta un informe comparativo sobre la provisión de agua potable. En el periodo 2007-2008 había 39 pozos y se obtenían 948 mil 500 litros de agua por hora, mientras que en 2013-2014 hay 87 pozos activos con un caudal potencial de 1.297 mil litros de agua por hora. Por ello, el Ejecutivo aclara que a través de una política de inversión y obras se incrementó más de un 100% la cantidad de pozos y un 37% los metros cúbicos de agua. Esta diversidad y cantidad de perforaciones permite la rotación y el de las mismas. Actualmente, la capacidad operativa del sistema se encuentra entre el 40 y el 50% periodo de bajo consumo. En el informe se detalla que las posibles soluciones planteadas durante los últimos años respecto a la provisión de agua no han sido factibles. En este camino y a partir de declaraciones públicas del ex Intendente Municipal, Ingeniero Juan Carlos Fon, acerca de la propuesta de agua envasada, se señala que el sistema de distribución de bidones es una solución extrema que no es necesaria en Trenkelauken, que los esfuerzos se deben seguir direccionando en sostener un sistema de agua por red, dado que lo otro implicaría un retroceso a nivel de servicio.